Que sigan bailando, vamos a bailar mi gente hermosa, disfrutar de esta noche Presta, esta noche inolvidable para todos ustedes Así caballero Vamos piratas Vamos a bailar mi gente hermosa A la noche te esperaba no daría dos horas Como dice, como dice mi lora Como un perro Como me dice, me dice, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué existen las venas? Te juro que tengo tan bien Vos estás tan fría, como una neve hacia alrededor Vos estás tan flareta, que ya no sé qué hacer A la noche te esperaba no daría dos horas Como dice, como dice, mil horas Como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Estás mojado, ya no te quiero Saborcito Y que siga la corra Y que siga la corra La, 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 la Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un salto al escandino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre casacada Una cara en el desastrejo Un amigo, un buen consejo Un viaje en barco y en negro Aún que no tienes primero Un caballito cerrero De los brazos, dinero Un palmarito cerrero Un viaje en todo el cielo Mira, mira alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Un tirante de tus penas Oye, oye, oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un aplallo, un guerrero Y un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba Bueno, una conversación amena Un romance que ha nacido Que derruba los heredos Un par de lleno de niños Un bellísimo cariño Un aráneo, un momento Que da todo el sentimiento Una música muy bella Un beso Mira, mira alrededor Y verás las cosas buenas Mira, eres un amor Y olvídate de tus penas Oye, oye, oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Los piratas Los piratas ¡Vaya, oye! ¡Vaya, oye! Riquísimos temas para todos ustedes en esta noche Así